La nina, la Tommy, bien tierna, bien perra Perreo, bien sucio, sonando la vea Un poco romantic si tú me preseas Hoy puedo contigo, mañana cualquiera Y dime, si tú quieres yo te presto mi amor Y dime, esta noche vamos a hacerlo otra vez Y dime, si tú quieres yo te presto mi amor Y dime, esta noche vamos a hacerlo otra vez Se lo hago bacán, pero no cocino Sabe por la uña de tu gata fina Se lo hago bacán, pero no cocino Sabe por la uña de tu gata fina Se lo hago bacán, pero no cocino Sabe por la uña de tu garabina